Darío Noticias CPDH desde el momento que el Estado, como una medida de reflexión, comenzó a despedir a los trabajadores del Estado que de una u otra manera ayudaron a la ciudadanía en general que se unió a la lucha cívica CPDH ha recesionado alrededor de más de 100 denuncias desde el mes de mayo hasta la fecha Dar una cifra exacta sobre los despidos que ha ejecutado el Estado o las diferentes instituciones del Estado no hay una cifra exacta porque hay muchos trabajadores del Estado que se fueron al exilio las que se destacan, por ejemplo, son los trabajadores de la salud, en el caso específico del MinSA y en segundo lugar el Ministerio de Educación en el caso del MinSA han sido trabajadores de la salud, desde médicos generales, médicos con especialidades enfermeras, trabajadores que elaboraban en la parte administrativa del MinSA con respecto al Miner hablamos de docentes en la gran mayoría han sido docentes, de primaria y de secundaria los que han sido despedidos Miner, MinSA, Miner han sido las instituciones por excelencia con la mayoría de los despidos luego vienen una serie de instituciones, por ejemplo, a nivel de Managua se destaca la alcaldía de Managua un número grande de trabajadores del Estado que no han denunciado por temor a las políticas represoras del Estado de Nicaragua ¿Y los trabajadores que fueron despedidos y que denunciaron acá en CPDH fueron indemnizados? No Por ejemplo, en el caso de los extravagadores de la salud del MinSA hasta la fecha no ha habido ningún letero o en los que están cobrando el pago de las prestaciones laborales tampoco han sido cancelados el pago de las prestaciones laborales Darío Noticias